Hola que tal chicos, espero que estén muy muy bien, aquí les habla su amigo Claude Y estamos de vuelta en otro episodio más de Badol Beers Menos 1 Y como ya saben en el episodio anterior nos quedamos en el escenario número 2 Así que vamos para allá Rapidín Y pues ¿Qué les cuento chicos? Perdón por el retraso Sí, perdón, pero es que Pasaron cositas Ahorita acabo de arreglar la capturadora de sonido Para grabar Para grabar el audio El juego Así que perdón Por eso Pero ya estamos de vuelta Ya después sin tantas presiones Ya saben que en la escuela Y es que Me acabo de comprar el Splatoon para Wii U Es una adicción En serio, se los juro Cada ratito que tengo libre Órale Vamos a jugar Splatoon Está muy bueno, la verdad Si tienen un Wii U O quieren una buena razón para comprarse uno Ese juego Comprenlo La verdad es que merece mucho la pena Por otro lado ¿Qué quería comentarles? Este Ah, que acabamos Bueno, ya terminamos de grabar Este BattleBlockTeater Así que Posiblemente vean El penúltimo Hoy El penúltimo video de la serie Toda la campaña Que grabé con Bienite Y este A lo mejor lo subo antes que este Digo a lo mejor Porque como pesa un montón A lo mejor termino subiendo este primero No lo sé Así que Bueno, ya está renderizado ahí Pero Vamos a ver cuál se subió primero Y Pues nada Eso Creo que esas son las noticias Ah ¿Cómo que se quedan parados ahí? No sé por qué A ver, no a ver Listo Uy Dedote Y que vamos por acá Como ven este Este episodio estará muy tranquilo Por lo que veo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué noticias? A ver, a ver Que me acuerdo Uh La Headshot Headshot ¡Ay! No, qué mal de tino como yo Listo Ah, sí chicos Y este Que quería comentarles Que esta campaña De que la subo Este Antes de este año Antes de que termine el año La subo De veras Celos Y Que más Que más Que más Pues nada Creo que Uy Que te mueras ¿Qué? Ahí está Mmm Sí, porque ya nada más Este quedan dos episodios De esta campaña Para igual que la de Waddle Block Titter Pero Por cierto Los invito al canal De Bien Night Porque ahí va a estar El episodio final De la serie Así que Vayan a Suscribirse O nada más Vayan a darse Una vuelta A ver Cómo termina Cómo terminamos La La campaña Por otro lado Vamos a matar A ver Que se mueran Que se mueran Ah, que tino tengo Listo El episodio que viene Yo creo que lo ando subiendo La próxima semana Espero Porque también Tengo ahí Unos videos pendientes De Battlebears Gold Que por cierto Hablando de Battlebears Ya que estamos aquí En Battlebears Uy Uy Este ¿Cómo se llama? Ah, sí Eh Perdón, perdón Es que son medio burros Este Ya salió La nueva Aplicación Perdón El nuevo juego De Battlebears Que otra vez Le volvieron a cambiar Nombre No sé por qué No sé Qué Qué opinan ustedes De ese juego En lo personal No me gusta Pero de por sí Va lento En mi celular No sé por qué Bueno, sí sé por qué Ya está viejo Ya es momento De cambiar de celular Pero No me gustó Los diseños De los personajes Siguen sin Gustarme No sé La verdad Me daban ganas De subir algo De eso Pero No No es lo mío Ese juego Nada como El Golf La verdad Pero Ahí lo dejo A su criterio Ya está disponible Para De forma Este O sea Ya no es Beta Abierta De Android Ya está Para Iphone Y para Android Pero No sé Vayan a darle Una chica Y platíquenme Qué opinan Porque Bueno Pero como les digo Lo personal No me gustó Para nada Nada Los personajes Se me hacen Como que Muy para niños No sé Cómo decirlo Y No Fúchila Fúchila Re guácala What Ahí está Eh No sé Igual Lo jugué Como Me eché Como dos Tres partidas Pero No 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 Me regrese Al Golf La verdad ¿Por qué se juega No más No Y para colmo Tiene Este Tiene Oliver Overclocked Bueno El Dark Oco Pero The Battle of Earth Ball Así como que Oh vida No sé Está medio Irónico eso Ya pones El personaje De otro juego De otro de tus juegos Al nuevo juego Pues como que Está raro ¿No? Eh La verdad Estaba mejor El anterior logo Pero bueno Ahí este Los invito ¿No? Te doy una checada Yo ya di mi opinión La verdad No me gustó el juego No me gustó que Tenga como autofocus Así como la sniper De Battle of Earth Goal Que igual te sirve ¿No? O sea Este Para los que van empezando Digo Eso les puede ayudar mucho A crecer rápido Pero En lo personal Se me hace así como También algo tramposo Entonces Por eso prefiero Apuntar Para que Para que te hagas más Probar Mi humilde opinión ¿Verdad? Eh Bueno Pues es que vamos a terminar Nos queda una habitación Me parece Así que Vamos rapidito Para terminar esto Aunque Aquí está Hay muy poco O sea Se me hace raro Esto Igual Lo que no me gusta De esta campaña De Will Ahorita Que estoy notando Es de que Ningún Ningún Este Mapa Tiene música Así que Bueno Ustedes al igual Van a escuchar música Pero es porque Yo se la voy a poner Pero No No me gusta Sí Está muy bueno el juego No lo niego Pero Tanta música Algo así como De terror No sé Algo Así como De suspenso Digo Estamos combatiendo Contra zombies Juguis Zombies Entonces Yo creo que merece La pena Y ponerle música Zombie Nada Ay A ver Estoy en un dilema Existencial Arriba o abajo Ok Ok Vámonos Por arriba Ay Ay Ok 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 Vamos a saltar Este grandote Ay Dios Perdón Perdón Es que me acaban De interrumpir Aquí Este Seguimos 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 Ok Vamos por acá Perdón Si escucharon Hay unos Chillidos de niño Ya se imaginarán No vivo solo Vivo todavía En la casa De mis padres Y Ah Ustedes entienden ¿No? Cómo Cómo es esto Es más cuando tienen Hermanas Que Que se comieron La torta Antes de Lecra Pues imagínense Ok Vámonos por acá Ok Bueno Vámonos derecho Este Ok Espero ya terminar Esto A ver Hoy Ah no Que me va a pasear Hasta que termine todo Pensé que llevamos A salir Ya de salida No nos van Nos están haciendo Dar unas Voltesotas Y para todo No salen Aquí Y para los poquitos Que salen Ya A ver Ok Ah desgraciado Que te mueras Ok Vamos dos Listo Ahí está Ok Parece que estos ya son Los últimos No De verdad no Ah Aparte este grandulón Listo ¿Dónde tenemos que ir? Ok Pues según esto Posiblemente faltan Dos Ok vamos por esto ¿Qué es? Ah Cafeína ¿Por dónde tenemos que ir? Ah si güey Ok Por acá A ver A ver ¿Qué? Ah si Tome Ay Que mal Tino tengo todavía O sea Una bala Por mono Cuando Puedo Tumbarme Mínimo a dos No es para que ven que mati no te Ay Como ahí Exactamente como hay que me tumbo dos Aquí Uy Me pasé Uy Eso fue Eso es un típico Ok matemos a este Listo A ver quién sigue Ok Ok Aquí vamos por acá Según nuestro mapita A ver antes de regarla No se va bien Uy Y este pasamos derecho Vamos a ver qué pasa Ok Este es el La habitación final De este Este escenario Así que Piense que Iban a salir mucho más Pero no Bueno De momento está tranquilo Así que Pasito Tuntún Se moría Es que Los rojos Si resisten más La sangre No es divertida Y bueno Así de corto estuvo O sea Realmente no tenía Gran ciencia Pero Bueno Ahí se los dejo Este En fin Bueno Espero que les haya gustado Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Este Si les gustó Den like Suscríbanse Comenten Este O díganme Su opinión acerca del nuevo juego De Battle Beards A ver qué Si les gustó No les gustó Qué les gustó Qué no les gustó En fin Este Nos vemos en el próximo episodio Chicos Hasta la próxima Adiós